El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 82, ubicado en Tlaxcala, capital, proyecta al cierre de este año haber instruido a más de 3.000 alumnos en las áreas de inglés, bebidas y alimentos, informó el director del plantel, Armando Díaz. Hemos tenido mucho auge actualmente en lo que es repostería, la especialidad de alimentos, también la especialidad de inglés, son las que más han repuntado, sin olvidar las demás, pero son las que principalmente han repuntado, inglés, repostería. La calidad de enseñanza en el CECATI número 82 ha permitido que los estudiantes ocupen puestos laborales en importantes cadenas restauranteras. Respecto a la cuestión de alimentos, como el gobierno del estado ha estado impulsando mucho la cuestión turística, muchos de nuestros jóvenes han tenido cabida en restaurantes, en cocinas, en lugares turísticos, efectivamente, pero requieren algún documento que los avale y la experiencia. Entonces, ese es nuestro trabajo ahorita para ayudarlos a insertarse en el mercado laboral. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.